Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Igual hago una cosita para que haga que caiga, de verdad Y si hago esto así un pequitín más, un pelincito más pequeño Lo pongo justamente por acá, un pelincito para kiwi Vale, yo creo que ahora ya sí, la cámara debe estar en plan correcto Así que, bueno gente, bienvenidos seáis todos Y ahora ya sí, vamos al lío ¿Dónde coño eres? ¿Esto es yate? ¡Madre señor! ¿Qué es esto? ¡Yate y bombas! ¡Madre señor! ¡Madre deus! Vale, todo correcto amigos, vamos para arriba Somos osa, toma esa bomba, de Papa Juliet Claro que sí, a mí mirse Hola, buenas tardes, dijo aquí la amiga Ven aquí Capcom, ven aquí Te tengo que pegar en la frente, lo sabes, quiero pegarte en la frente Zanjure Toma esa bomba Vámonos, hola, buenas tardes Oh, eso está pegado, ¿eh? Ostras, muy desculpe, ¿qué diablos? Lo siento Ooooooooooooh, wow, dude Sí, no, es muy duro No, es 3, ok ¡Esto fue lucky! ¡Ya puse a mí y te mataste! jodon pensaba que estaba detrás del mundo muy disculpado espera, ¿qué? vale, vamos para acá, venga jodido, mira ay bueno, cúbreme amigo ¿qué? vamos vamos creo que estás detrás del mundo sorry se ha visto claramente se ha ido, ¿por qué? ¿se ha ido tú? si, pues joder gente, pensaba te lo juro, pensaba que estaba que estaba detrás del muro claro, lo he visto así tan quieto tal y cual, digo, no joder, no espero que esté literalmente dentro de la bomba, ¿sabes? pero sí, estaba dentro de la bomba no sé, sos sobre, tío sabe como yo lo he dicho, amigo, lo he dicho y tenía que asegurarme, tío eso lo he dicho, digo, joder, es que yo creía, yo pensaba que estabas detrás del muro, tío y he visto que hay una persona de que, oye, parece que está cogiendo ángulo, ¿sabes? amigo, eres amaru ya de por si tu cara es un poco tal o sea, con que te peguen un par de tiros no pasa nada igual te la arregla, la verdad pero sí, sí, va a asustar, la verdad ah, porque está el bleach paseándose, o sea toda la lógica me indicaba que eso ¿sabes? que estaba detrás del muro aunque lo haya visto, ya, bueno ¿cuántas veces me ha pasado a mí eso de justamente esto? de que haya una persona, un aliado detrás de una pared y de que justo delante hay un enemigo que me mate yo no quiero reines, la verdad yo, no quiero por lo menos el tío, oye, por lo menos el tío se la se lo ha tomado bien eso creo se ha reído tal y cual y luego el otro coge y me y me rompe el escudo, o sea no sé si es por algún tipo de cosa vale, pues aquí sí que vamos a andar por atrás esto irá por aquí por delante, wow, parece que esto por delante ahora está más durete, antiguamente tú le pegabas así una bala y una barricana normal y corriente ahora joder ta 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 madre mía la zona de escudos ahora pongo yo, no te preocupes piu eh, mira tú el señor con bigote ¿quién sería? hmm pulse no lo creo, a pulse no se parecía porque tenía un bigote era, era inhumano era de inohuman ve estamos romper del lento tú mira, esto es un coñazo ahora para saltarlo tú, madre de señor no hay nada no hay nada, no hay nada no hay nada, no hay nada no hay nada, no hay nada no hay nada no hay nada dale vida, maquina, dale vida ¿is behind? ¿quere escapar? gracias amigo no hay nada, al final WTF es happening el fall en el russi el fall en el russi ¿porque me ha matado? guay no hay nada no hay nada no hay nada ya que hay nada no hay nada No veas tú la caída de los rusos, ¿eh? Cómo han caído todos ahí, tú ¿Cuántos me has llevado ahí? Uno, ¿verdad? Uno y el otro herida Me he llevado O sea, esto es lo que te digo Y tú pones notas Este que ha sido Pues es un amigo No le doy la explicación ¿Sabes? No sé Totalmente absurdo Pero bueno Entiendo que el ego de la gente, ¿no? He matado a su amigo Ya él como No mato a nadie Pues te mato a ti Bueno, amigo Me ha gustado, la verdad Me ha gustado No sé cómo lo pone Porque eso no es por el móvil Tiene que ser por algún tipo de aplicación Porque por el móvil Se cortaría cada dos por tres Por la frecuencia O sea, que se escucharía tal No sé qué O sea, interesante cuanto menos Gente, un poco retrasal Oh, estamos en el coquecuit Bueno, pues habla este Que es el hotel Pero hotel Aquí no hay nadie Se llama hotel, tío El tema del... Oh, sí Está como el culo El tema modrimer, la verdad ¿Qué? Esa es una aplicación Esa es una aplicación del PC ¿Y por qué me cojo a este personaje, tío? Es un Jager, venga, va Es que, espérate Se me pilla lo mismo, tío El de la otra Te mete al primero que he visto, tú Madre mía Está bien, amigo Está bien, está bien Es gracioso, de verdad Es gracioso Lo tiene que ser amigo Porque vaya, vaya puto subnormal Te digo Ah, se ha ido de la partida Nada, pues se ha ido el solo Sí, sí, se ha ido el solo Nada, era un chaval que estaba Yo qué sé O igual me conocía Por el tema del nombre El Charlie este y tal No sé qué Yo qué sé, la verdad Hay gente más retrasa Pero flipante, ¿eh? Me ha podido reconocer por la voz Hablar en inglés No sé qué No sé Porque no está la partida Se ha ido Y eso no se puede quitar Porque darse solo los dos Total, hay una persona Con 0-0-0 Por lo que acaba de entrar uno Y se acaba de ir otro En fin No sé Pero en fin, gracias, ¿eh, amigo? Gracias Espero que te vaya muy bien la vida Madre mía Que vaya con la gentuza, tío Parkour Esto Voy a ponerlo ¿Cómo dispara este? No me acuerdo Cómo se disparaba Este ¿Sabes cómo? ¿Qué regol tiene? Ok, ok, ok 2 for you Ok Ah, me tengo todos aquí, amigo Estoy aquí, amigo Estoy aquí Oh, look, 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 look Va a romperlo, ¿verdad? Oh, yo era amazing, güey Ya quedo, ya quedo, look, look Que si, pesado, tío Look, me, look What the fuck Oh Tío, ¿qué le pasa? Oh, sorry ¿Qué hacen, tío? ¿Tú guys o qué? Oh, pfff Nah, son, son literalmente retrasados Te digo, me quería matar, ¿no? Ustedes piensan que yo soy retrasado o algo, ¿verdad? No lo sé Oh, the enemy Eres un basurita Basurita ¿Qué hay? ¡Oye! 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 Gracias amigos, gracias, gracias, todo por vosotros amigos, claro que sí. ¡Gente! ¡Un placer en el siguiente video! ¡Ahora sí que sí! ¡Hasta luego! ¡Pero dale, que te veo! ¡Te veo!